De mi tierra ya aprendido al sentir que vibro con un amor Y en su grito alegre está yo, creciendo hoy A mi tierra las rojas dulces llena mi alma y mi corazón Desde la fiesta hay más llanitos, siempre es lo mismo que quiero yo Vente en el mundo al río, rastra tu amor Y cuando sacas mojadas sabes que natura te lo doy Aquí donde soy feliz, la magia me abrita en ti Despiértanos con tus llanes y siga el respiro Porque el sol del huevo de Santiago Cantiga y secha a reír ¡Gracias! 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 ¡Gracias!